Míralas, míralas, ahí vienen llegando Yo quiero conocer la de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul Yo quiero conocer la de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Oye, carnal, yo quiero saber And the guys in the band, we also wanna know Cómo se llaman esas tres muchachas Las que dices que son hijas de Don Simón Well, let me tell you guys, the one in red Está muy bonita, es Marisa Ben Y fiti, 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 pom, 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 pom Le gusta cantar, cause it's her favorite song And how about the one that's dressed in blue Es Rosa María, oh man, she's cool Le gusta la playa, le gusta el mar Pero más le gusta en la arena bailar Tell me about the one that's dressed in black Su nombre es Juanita, as a matter of fact Le gusta este ritmo, le dice Juana Porque baila sabroso, como Juana la cubana Yo ya me voy, I got a party to go Where's the party, dude? We all wanna know Follow me cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Yo quiero celebrar I wanna celebrate Todita la semana Tuve que trabajar Hoy es día de pago Y yo quiero celebrar Todita la semana Tuve que trabajar Hoy es día de pago Y yo quiero celebrar Yo quiero celebrar I wanna celebrate This week I work my tail off Some days I work real late Today I get my paycheck And tonight I celebrate This week I work my tail off Some days I work real late Today I get my paycheck And tonight I celebrate Yo quiero celebrar Yo quiero celebrar I wanna celebrate Celebrate Tierra Tejana Esta semana Esta semana was the worst one yet Vino el boss y me dijo Hey Fred Fred My name's not Fred Te dije yo And this is what he said Drop what you do And me all been up here El condenado Didn't even say please Do this Do that Man What a pain in the Hey Cool it dude Chill out Olvídalo ya Hey man relax Esta semana It's all in the past Gente carnal Man you move too slow I've got my paycheck Come on let's go Órale mis amigos I know you just got paid Canten conmigo todos Cause it's time to celebrate Yo quiero celebrar I wanna celebrate Yo quiero celebrar I wanna celebrate Let's celebrate Let's celebrate Fred Fred My name's not Fred What's the matter Fred Fred No can I celebrate I wanna celebrate No can I celebrate Vamos a la playa Madre Island Música 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 Cuando yo andaba En la playa Conocí una mujer Muy hermosa Ay que tan bonita Se miraba Ay que tan bonita Se miraba Con ese bikini Colorado Con esa figura Y pelo largo Ay que tan bonita Se miraba Ay que tan bonita Se miraba Chivara 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 chivare Malibu Beach Música Después de esa tarde en la playa Conocí a otra más hermosa Ay que tan bonita se miraba Ay que tan bonita se miraba Y cuando movía sus caderas Por tantito ella me mareaba Ay que tan bonita se miraba Ay que tan bonita se miraba Música Cuando yo me subo En mi carro viejo Prendo yo mi radio Para escuchar Música Todos esos ritmos Que me gustan tanto Ritmos que me hacen Querer bailar Música Prende el radio Si quieres cantar Prende el radio Si quieres bailar Baila la música de radio Baila aquí o baila allá Como te enseño mamá Prende el radio pa' gozar Salgo con mi novia Salgo con mi novia En mi carro viejo Oye en la radio Me gusta más Música Música Que dirá la gente Cuando nos pasamos Todo el día Juntos de aquí pa' allá Música Prende el radio Si quieres cantar Prende el radio Si quieres bailar Baila la música de radio Y tu novia favorita No mañana pero ahorita Prende el radio pa' gozar Si quieres saber Lo que me gusta a mí Escucha el son Que te canto aquí Todos los días Me gusta escuchar Lo que la radio pone A sonar El locutor Me hace sonreír Con las locuras Que suele decir Mi novia se ríe Que más quiero yo Cantando y bailando Con el radio Oye mi vida Lo que tienes que hacer La música de radio Te va a mover Deja a tu cuerpo Llevar el compás Y baila mi cumbia Y goces más Prende el radio Si quieres cantar Prende el radio Si quieres bailar Con la música de radio Baila aquí O baila allá Como te enseñó mamá Prende el radio Pa' gozar Con la música de radio Y tu novia favorita No mañana Pero ahorita Prende el radio Pa' gozar Mira que curiosas Son las cosas de la vida Hace muchos años Cuando solo era un niño Mi mamá me decía A la hora de dormir No tengas miedo hijo Y apaga esa luz Cuando era un niño Cuando oscurecía Me daba mucho miedo Ay mamá Le decía ¿Qué decías? Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz Cuando yo era un joven a los 19 años Yo me enamoré de una chica en el colegio Cuando pregunté a la profesora mía Ella a mí me dijo que se llamaba Lucía Cuando me casé Cuando mi mujer lucía El día de la boda La miraba y le decía ¿Qué decías? Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Ya cuando se baje el sol Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Ya cuando se baje el sol Hoy voy a dormir con luz Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Ya de esta me despido Me voy pa' mi casita Me está esperando ahora Mi linda muñequita Es que tienes miedo Que se va a enojar No es que tenga miedo Es que voy a disfrutar Cada vez que puedo Irme con Lucía Le digo al oído Lo que siempre le decía ¿Qué decías? Que quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Quiero bailar Say what? Come on everybody, si quieren bailar Levántase todos los que quieren gozar Move your body, move your feet And dance to the rhythm of this cumbia, bitch Hey, mira a la muchacha de vestido blanco Cómo se mueve, es un encanto She knows how to dance, she knows how to move Le gusta la cumbia, ¿me entiendes, Bones? She's totally awesome Qué mujer Cómo te gusta, queremos saber Le gustan sus modos, me hace sonreír Si habla conmigo, le voy a decir I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Quiero bailar con la de vestido blanco Red Cool Con mi favorita de ti es Juana la Cubana Hágale una rueda Juana porque ya pensó a bailar Esa morena cubana no va a ser hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Debe tener a que esto es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia que te mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como tubos de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero montana Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Se vio bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Y ahora aquí tenemos la cumbia favorita de Rosa Amarilla Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Y ahora aquí tenemos la cumbia favorita de Rosa Amarilla Y ahora aquí tenemos la cumbia favorita de Rosa Amarilla Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, en su bikini se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, bailas conmigo mamá, Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, bailas conmigo mamá, Rosa María, vente conmigo mamá Y ahora aquí tenemos la cumbia favorita de María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calentar, vamos a la playa calentar el sol Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Gracias.